Estuvimos en una capacitación brindada por la Cruz Roja Argentina sobre RCP y maniobra de Heimlich. Estamos trabajando con la Comisión Décimal en este plan de capacitación para prevenir, para mejorar lo que estamos haciendo en el día a día y evitar riesgos necesarios en el trabajo. Empezar con las principales cosas que hay que hacer cuando se encuentra una víctima o ya sea un compañero de trabajo o encontremos a alguien en la calle. Si la persona está tirada en el piso, lo que tenemos que hacer es tocar, mirar si es que el abdomen sube y baja y sentir si es que está respirando. Tenemos la cabeza en hiperextensión, miramos que no tenga nada. Me voy a remangar aquí después, ven bien. El externo, dos dedos, apoyo la mano y vamos. Todo el peso lo vamos a hacer con los hombros, no doblar tampoco los brazos. Por eso tienen que estar bien hacia adelante y hacer las maniobras. ¿Cuántas veces? ¿Cien? 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 Bueno, recalco lo importante que son estos cursos porque la vida de un compañero puede estar en nuestras manos o mi vida puede estar en las manos de un compañero. No hay boca, ahora antes era que hacía respiración de boca a boca, ahora no. Habíamos hecho cursos anteriores y hay cosas nuevas que estuvimos viendo y está bueno. El curso te deja en claro que no es tan complicado y que sabiendo capaz lo básico, pues no te iba a salvar una vida, pero podés hacer las maniobras. La maniobra para las personas que están atoradas o ahogadas con algo en la garganta, que eso la verdad es que hay que saberlo y hay que practicarlo. Yo antes, bueno, fui veedor de la CIMAT y bueno, yo participé anteriormente en curso, un libro de celó con la prevención de la gente de trabajo y bueno, por eso saqué un par de fotos y bueno. Cuando hay un accidentado no hay que moverlo. Me parecen importantes porque te dan un protocolo de cómo actuar y digamos cierta tranquilidad en el momento de tanta desesperación.